Mi nombre es Chabeles, es Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Zofia y para Ela Las hermanas polacas Tenemos para Ela, por supuesto, reductor de fogonazo Empuñola vertical y láser La mira la que nos dé la gana, siempre recomiendo mirar las largas, por supuesto Pasamos al fusil de salto Que mira la que nos dé la gana, en este caso ataque Siempre recomiendo mirar las largas igualmente Reductor de fogonazo, empuñola vertical y láser No tenemos más por aquí, ya sabéis Inecedor y láser para las secundarias Y yo siempre utilizo a Zofia con las Claymore Porque, no sé, me gusta cubrir las espaldas No me gusta que esté en el miculete, ¿vale? Vamos a decirlo así Pasamos a Ela, escorpionevo Tenemos compensador, empuñola vertical y láser Mira la que nos dé la gana Escopeta, que hay un ampliado para tener más daño Empuñola horizontal para ser más rápido cuando vayamos con este arma Y láser, por cierto Ponerle mira o no ponerle mira A ver, llega un punto en el que no te renta no ponerle mira Porque no ves un cagado con las escopetas Pero, si quieres apuntar mucho más rápido con esta escopeta Quítale las miras, ¿vale? Mira y hierro y a tope Inecedor y láser Y por último subir siempre con alambres en este personaje Mi gente Vídeo cortito, ¿no? De las Grom Las hermanas polacas Qué grande las dos, ¿eh? Bárbaro Amigos, like arriba Suscríbete por su caso Claro que sí Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo